Electroespecie en Trance Electroespecie en Trance Electroespecie en Trance Electroespecie en Trance Bueno, nos vinimos hasta el Teatro del Anglo a ver el show de Dani Sosa y toda su banda Y no podíamos dejar pasar a esta artista internacional, artista plástica, cantante, amiga aparte, la señora Valenard ¿Cómo estás, Valen? Amor, qué placer volver a verte Igualmente, bueno, y siempre en momentos artísticos, la vez pasada, con tu lanzamiento Y ahora con Dani Sosa, acá en Conexión Conexión, un gran show con muchas sorpresas, mucho amor, mucho trabajo Dani se merece que le vaya muy bien Y creo que este puede ser un antes y un después para él Y bueno, fue un placer ser parte con Electroespecie Que para Electroespecie grabamos el videoclip juntes Es cierto Búsquenlo, van a ver al señor haciendo una actuación estelar Y la tuya, pero escuchame Tranquila Sublime Sublime Digamos ¡Gracias! 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 Le tan desenfrenada Sales por la noche a tu electro lugar Vas super alocada Buscando a alguien que te haga el mundo olvidar Desahogando penas de tu vida cotidiana Olvidando todo tu temor Bailas por la noche y ya no hay nada que te haga Reprimir tu fiebre y tu calor Las horas se pasan y no podes parar Sigues conectada a la electroespecie Miradas se cruzan, ojos vienen y van Estás conectada a la electroespecie Entras Van a ver al señor haciendo una actuación, es del ar Y la tuya, pero escuchame Tranquila Sublime Bueno Valen, ya que te tengo acá Me tenés que contar sobre el nuevo videoclip que lanzaron con Pochín, con Gabo Ibarra Y con Santi Torres, Negrasca, Noah Quinn Nos fuimos a Buenos Aires a una casa de gran hermano gay La pasamos divino Nada, la verdad que una colaboración exquisita Terminar el año colaborando con amigues Es para mi, nada, sublime Es un placer y un honor Así que le mandamos un beso a Pochín y a todo el equipo Por habernos dado este amor y esta sorpresa de poder colaborar juntes Con Andamos Fresh Exacto, Temón que lo pueden encontrar en todas las redes de Pochín y también en Youtube, ¿verdad? En todas las plataformas los pueden buscar, formato video, formato canción, top 2 Lo pueden encontrar en Spotify, Youtube Exacto, Temón que lo pueden encontrar en todas las redes de Pochín y también en Youtube, ¿verdad? En todas las plataformas los pueden buscar, formato video, formato canción, top 2 Lo pueden encontrar en Spotify, Youtube, Spotify hasta que no se vaya al país Bueno, polémico, no voy a entrar, ese es un capítulo aparte Que me pueden llamar a hacer de problema a la puerta de Suday No sé, ¿a quién hay que reclamar? ¿A quién hay que reclamar? Exactamente Bueno, Valen, te invito a ver esta nota Hay muchas más notas a través de la Biblia del Espectáculo Por canales de aire del interior de todo el país Por el canal oficial de Marcel Dacet TV en Youtube Y además por la Biblia del Espectáculo a través de Instagram Y por Antel TV para todo el mundo ¿Qué te parece? Me encanta, amigos Éxitos, éxitos, éxitos en todo esto Sos un genio y vamos arriba Vamos arriba Y bueno, seguimos con más la Biblia del Espectáculo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!